Por la tarde, aquí en la Ciudad de México, murió el expresidente del Partido Revolucionario Institucional, Gustavo Carvajal Moreno, a los 76 años de edad. Carvajal Moreno fue presidente de ese partido de 1979 a 1981. Este político veracruzano fue funcionario universitario, senador y diputado federal. También se desempeñó como secretario de la Reforma Agraria durante el gobierno del presidente José López Portillo.